Lo que quiero es expresar mi sentimiento sobre lo que se tiene que cuidar en Morena, es decir, cómo se tienen que mantener ideales y principios y no dar entrada al oportunismo y a la politiquería, que no debe de ser el objetivo el buscar el poder por el poder, ni mucho menos la ambición al dinero, que el objetivo tiene que ser el servir al pueblo, pero eso lo quiero explicar y desde luego que no haya manipulación, que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes, a los ciudadanos que decidan. Y una última recomendación es que no estén pensando que la gente está dormida, porque se van a llevar, se van a seguir llevando sorpresas. Gracias, señor presidente. Porque los ciudadanos, donde quiera que voy… Pero no son…